Van a venir a tatuarnos a todo el team aquí a la casa Una persona que viene de la ciudad de León, Guanajuato Nos va a venir a tatuar Ya está el estudio, ya está el tatuaje Ya empezaron ya A ver qué tal te duele esa zona, güey Creo que... ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En el vlog del día de hoy, amigos Van a venir a tatuarnos a todo el team aquí a la casa Una persona que viene de la ciudad de León, Guanajuato Nos va a venir a tatuar Y les voy a decir una cosa Creo que un tatuaje es para toda tu vida Así es que tienes que hacer una muy buena elección Así sea un tatuador que sea muy bueno Y aunque esté en otro estado Es mejor una de dos O ponerse de acuerdo para verse en tu ciudad o en su ciudad Pero de verdad hacerlo con alguien que valga la pena Recuerda que es algo que te vas a dejar para toda tu vida A menos que quieras quitártelo Que sí hay, digamos, una solución Creo que hay máquinas láser que te quitan los tatuajes Pero dicen que es mucho más doloroso quitártelo que ponértelo Y aparte de eso, también dicen que te queda la piel como cicatriz Vaya, como fea No te queda tu piel como normal Como antes de tatuarte no te queda definitivamente Quizá en algunos años o quizá después haya alguna tecnología Que sí, pues te deje la piel normal Pero por el momento no la hay Así es que lo mejor sería Pues simplemente hacerte un tatuaje Que sepas que te va a gustar Y que sepas que te va a durar toda tu vida Y que está bien hecho Así es que, pues bueno, es por eso Que esta persona a pesar de ser de otro estado A pesar de ser de otra ciudad Que digamos que no está tan lejos igual Como unas tres horas de aquí de nuestra ciudad Tres horas, tres horas y media Va a venir a tatuarnos Es una persona que raya bastante, bastante bien Hace un realismo impresionante Y no por nada decidimos traerlo a la casa A que nos haga los tatuajes Me voy a tatuar yo Se va a tatuar Carla Y se va a tatuar nuevamente Alain Alain que no tenía ningún tatuaje Hace apenas unas semanas atrás Que dijo que jamás se iba a tatuar Pues bueno, resulta que ya tiene más tatuajes Que la roca Entonces vamos a esperar a que llegue Que según ya viene llegando, ¿no? Creo que me marcaron de caseta, de hecho No, te van a marcar a ti Es que estaba junto grabando Cuando me estaban marcando Pero ya no tarda en llegar, amigos Así es que, pues A darle crán a la crán Vamos a ver qué tal nos queda Yo voy a tatuar algo que me gustó Que en realidad era un tatuaje Que le había gustado a Carla Pero que Carla luego dijo Si me voy a tatuar ese, ¿no? Sí Tú no te lo vas a tatuar Ok Es que Carla buscó un tatuaje y dijo No mames, está bien chido este Y dice Pero se me hace que es mucho para una mujer Como que es un tatuaje muy grande Que se me va a ver todo Y yo le dije Lo pido Y pues bueno Según yo Ya está rediseñado Digamos que Siempre tus tatuajes van a ser rediseñados No van a Si te gusta un tatuaje No te lo pongas igual Que le hagan un rediseño Para que tengas un tatuaje único Y no tengas el mismo tatuaje Que traen 30, 40, 50, 100, 1000 hueyes Mil hueyes en todo el planeta Entonces Eso es lo que pasó Ya estamos a punto de que llegue Voy a poner un tatuaje Ahorita se los muestro Carla, creo que ya decidiste cuál Son chiquitos No, son muchos Pero chiquitos Carla se va a poner unos tatuajes pequeños Alain creo que ya también decidió Por acá está Alain Ya decidió que tatuajes Ponerse el día de hoy Uno o dos No sé Y pues a darle amigos Estoy emocionado Me gusta documentar Cuando nos tatuamos Porque a final de cuentas Grabo vlogs de mi vida diaria En este mi canal principal Si quieren ver Videoreacciones Les recomiendo Mi canal de secundario Estoy muy activo Por allá Subiendo videos Todos los días De la semana Todos, todos, todos Sábado y domingo también Así es que Pues nada Así comenzamos Con el vlog del día de hoy Acompáñenme Ahí está tu gato El Tom El Tom quiere salir Hola Tomás Tom Siempre Siempre te acompaña Donde quiera que vaya Hoy es dominguito Por cierto amigos Está rico el clima Como para estar acostados Viendo películas Ayer Alain y Viri Se fueron con Santana Al cine A ver una película Si nosotros Nos abandonaron Nos abandonaron Nosotros nos fuimos A ver a Mis poderosísimas chivas Si llovió Si llovió Pero no les ¿Dio mucho? No Igual el papá me dijo Pues si llovió Pero si nos grisió Está mojándose Porque se ve bien fuerte En la tele Y le dije No Es que estamos Justo donde El aire La lluvia La hacía Ah ok Si mejor dicho El viento iba Como un poquito Hacia Hacia otro lado Y no nos daba de lleno Pero Estuvo bueno el partido La gente que vio El clásico tapatío Sabrá que Mis chivas andan Allá andan 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 Ni bien ni mal Bueno mal Más mal que siempre Pero no perdieron Mucho empate En este torneo 8 partidos Del torneo Vi un tiro Que grabaste De ¿Cómo se llama? Ah de Vega Del poste Siempre Si güey Le pega bien Le pega bien Así le pego yo De hecho en los partidos Si por eso Tú te pones Para tirar Luego la gente Me chinga Ah de que grites O que Es un partido Donde se tiene que gritar Es fútbol Y a quien no le guste Imagínate un estadio Que no griten Incluso el gritar Los equipos Se animan Exactamente Y pues nada Bueno Ya llegaron De hecho por acá Pásenle güey Y las máquinas Y todo Nos van a tatuar a pincel No va a ser a mano A la verga Con clavo Como a la penal ¿No? ¿Tú vas a hacer todo a mano? Esa teori Bueno Es un experimento nuevo ¿Cómo están? El chuy ¿Ese chuy? ¿Preparados? Ya me he visto Vamos a darle entonces Para empezar a bajar las cosillas ¿No? Sí, sí Dale, dale Mientras nosotros También nos vamos organizando Dale Vamos a continuar con esto amigos Bueno amigos Momento de desayunar Porque no hemos desayunado Acabo de pedir unos chilaquiles La neta es que estos chilaquiles Están bien perros El Alain también se pidió Unos chilaquiles Verdes Y yo rojos con arrachera Carla pidió un Chanwich Es que Cuando revisamos Ya no había Come on En el refri Sí, sí Y el id Y todo No, ya no había tiempo Todavía nos van a En lo que nos bañábamos Lo veíamos la comida Y llegaba Entonces estaba a tiempo Y un Un salto con los amiguitas ¿Qué? ¿Es con los amiguitas? ¿Qué? Es que dice Que esto parece un amiguitas ¿Qué es esto? Las amiguitas Son como Como jonjolín Como jonjolín No sé Bueno, no sé Vamos a desayunar De rápido amigos No había tiempo Para Para esperar A que Bueno Ustedes saben que diario Comemos casero Pero pues hoy Hoy tocó no casero Pero ese sí Entra como casero Bueno, sí Aparte el domingo No vamos a exigir mucho ¿Preparado? Sí ¿Qué te vas a tatuar tú? ¿Ya te llamó? A ver Es que ya trae por aquí Los diseños Traigo mis Mis diseños ¿Este es el tuyo? Sí O sea, con todo y todo esto No, no, no O sea Sí, a lo mejor Sí Va Ándale Pero va a poner Ciertas cositas aquí Como Creo que tengo la imagen Para que se den una idea Son como aritos O cosas Que van ahí Aparte de De esta persona ¿Pero en diferentes tamaños? ¿En diferentes tamaños? ¿Como para calarle cuál te queda? ¿Quién es? ¿El ángel de...? Pues yo pensé que era ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El ángel de los colores? Mira Como si fueran estos Son tu poner Ah, ya, ya Es este Ajá Ya nada más me dijo Es mejor ponerte este Y ahí yo voy a lo demás Como te lo hago Ok A ver Vamos viendo los demás ¿Te vas a poner nada más una? Sí Ah, ok Entonces este es Este es el de Alain Ya los demás Pues son diferentes tamaños Pero es Y estos son de Carla No se va a poner todos Pero O si quiere Trae diferentes Para elegir Y tamaños Este del casco La neta está Bien perro Y Carla se va a poner así como muchos En este no pene Ah Muchos o no sé Si muchos Pero chiquitos Mira Estos Los pidió en especial Estos son los años de mi pai Mi mamá Ya depende si El tamaño Porque imagínate Este también está bien padre Sí Este Ah, súper rara De hecho Este Este sí quiero Este en Esto de atrás Negro y este Ah, sí, cierto Porque Y este Carla en especial Con ojos y negro Sí, ya saben que Me gusta Y traen muchos Porque Este también lo había pedido Ajá Pero ahorita veo Y me gusta más este Este creo que O una pizza Una pizza De un Plotillo volador Hay varios buenos, eh Sí Igual se puede poner Unos Chance me pongo algunos También para rellenar Pues sí, es que son pequeños Los trazos Para rellenar la cara A ver, ¿cuál es más? Es que sí, son varios De Carla De los Ah, estos al menos Había pedido como que Unas cerecitas Así Y ya los Los que siguen Ya son los tuyos Este es el mío Digo, no va a quedar Como tal Ya Una vez puesta Se cambian Cositas Pero no mames Está muy exótico Me gustó mucho Ese era el que yo quería Ese era el que quería Carla Lo vio grande O sea Entonces Carla dijo No, se me hace mucho Para mí Y yo dije Ok, para mí no Lo decido Imagínate esto en tu pecho Ah, su madre No va a ser en el brazo Va a ser justo Acá Donde ¿Me levantas, por favor? Aquí 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 no tengo nada 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 Ni poquito Nada Y de este otro lado Ya tengo Aquí en la mano Y acá Y en el cuello De este lado Por ahí Acá de otro lado Sí, exacto Son Ándale Para rellenar Son como estos Que también me hizo UCI Podrías decir que son como estos Pequeños Rápido No, pero nada más Para rellenar huequitos Que van a quedar muy chidos Sí, sí, mano Porque te quiero que te marque Todo, todo, todo el brazo Como de aquí hasta acá Como este Ajá Sí, sí, algo que sí Grande Que también lo hicieron Y los espacitos Podrían meter también como Pillars, ¿no? Así de esos diseñitos O si no Pensaba como armar Todo un diseño completo Así para también Darlo hacia abajo Hasta dentro del brazo También eso vería Muy chido Pues nos organizamos, ¿no? Sí Ahorita vemos Por cierto, ya se instalaron por acá Ni he desayunado Ahorita desayunan rápido Ya se instalaron por acá El estudio Este es el estudio Ojo Negro, ¿verdad? Ojo Negro Casero No, digo En la ciudad de León, Guanajuato Directamente para Guadalajara Y la gente que sea de Guanajuato O de León en específico O de cualquier otra parte Del país o del mundo Que quieran venir A tatuarse Con ellos Pues vayan a seguirlos En sus redes Vayan a pedirles la dirección O vayan a ponerse de acuerdo Pero Por el momento Pues Estudio casero El día de hoy Es lo que tocó Creo que no nos habían venido A tatuar a la casa nunca A nosotros no Alain sí Ese pinche perro Qué privilegios goza Sí, maldito pelón Es que creo que eso De que se peló Le dio buena suerte Le trajo algo, ¿eh? Ven, tienen compañita santa De pelar ¿Quién gusta? Va a pasar Pero bueno Vamos a Entonces ahora sí Desayunar, amigos Provecho A todos los que nos ven Desayunando Comiendo, cenando Vamos a apurarnos Porque Ahora sí que viene Lo bueno De los tatuajes A ver, amigos No alcanzo a verme A lo mejor ahí Un poquito más de lejos Sí, por favor Es que desde aquí, güey Desde aquí se ve bien Se ve bien perro Desde acá ¿Sí? Sí, güey Ese es el tamaño Y se quedó bien puesto ahí Se va a quedar ¿O sientes que está muy grande? No, mames Lo que me va a doler aquí, güey No va a doler nada, güey No creo Y más o menos es del... No, está más grande, güey No, sí, está más grande Esto está grande Esta madre está enorme Sí Es el tamaño que me va a quedar ¿Qué lo quieres O lo quieres más chiquito? No, sí No, pues qué También Sí, porque acá el pedo que tengo es Ahora con qué más lo cubro Exacto Que fueron como parchecitos Y luego ya no sabes Como qué meter en esos huequitos Tan pequeños que hay Exacto Es como que se ve un solo tatuaje Todo el brazo Sí, sí, sí Eso es muy chido Entonces, pues parece que Este va a ser el tamaño Lo voy a ver en el espejo Porque No es lo mismo, ¿no? Yo de aquí no lo alcanzo A ver A ver Está bien choncho, güey Pero nada más Este es un tamaño perfecto Porque justo me cubre De la punta del hombro A la punta del codo Que es toda la zona Que tengo que cubrir Yo creo que esta parte de atrás Me va a doler más chido Pero bueno Es parte de lo que nos gusta, ¿no? Así es que ahora nos toca aguantarnos Les voy a recalcar Todas las veces Que me han tatuado Muchas veces Cuando lo ves así Como que no te gusta tanto O al menos Creo que es como de No sé Pero una vez ya viéndolo con tinta Con los colores Que se le llegan a meter y demás Cambia totalmente Así es que Creo que es un gran diseño O lo voy a volver a ver Porque ya me gustó Es un muy buen diseño, amigos Está muy perro Justo para completar casi todo el brazo Ya lo demás Por acá Después veremos Qué Exótico Está muy perro, güey Esta parte no se me borra, ¿ah, güey? Ahorita Si me bajo la manga Nada más Nada más para ahorita Si te dé Deja lo que se quede unos 15 minutitos Y ya no se va a borrar ni Ok, ok Entonces Pues bueno Carla ya Estuvo viendo los diseños El problema es que Pero dice que me los hace Sí, dice que me los hace rápido Sí, sí, sí Ajá Todo el antebrazo Y ahí es donde ya dices Bueno, pues sí quiero muchos pequeñitos Pequeñitos Pero pequeñitos de verdad Por ejemplo Ese sí Este es pequeñito Y va a ser así Pequeñito Pero el otro así De que le abarcaba todo el brazo Pues ya no tenía tanto sentido Hay muchos buenos, ¿eh? Vamos a ver si me termino rellenando el otro brazo Con algunos chiquitos Con pizzas Por ejemplo, este, este ¿Cuál? Uno que es como de un demonio Está bien chido también Este, o este también A mí me gusta el ángel, ¿eh? Un cuernao Ese también está bien chido O sea, un montón Chiquitos, bonitos ¿No traes por ahí? O un chile Chuy No viene por aquí ¿Y el chiquillo qué? ¿Y el chiquillo qué cuerpo tengo? Pues bueno, ya está el estudio Ya está el tatuaje Ahorita continuamos con esto Que seguramente va a doler Aprox de tiempo Una cinco horas Cuatro Cuatro, cinco horas Es rápido Sí, sí, todo lo pasé Rápido Es rápido Acá estuve como Siete, ocho horas Sí, un buen Ocho Entonces, digo, también me sorprendió Porque, por ejemplo, Alain ¿En cuánto tiempo te aventaste? En este Cuatro Cuatro horas Y es un tatuaje Tototote Que si hubiera Ay, me salió mi saliva, ¿viste? No A lo mejor en el video se nota Yo no alcancé a ver Se me salió mi cagada Mira, es un tatuaje grandotote Sí, güey Creo que es más grande que el niño Y tiene mucho detalle Mucho, mucho detalle Él me dijo, Uzi Que si no hubiéramos estado platicando Lo hubiéramos acabado En dos horas y media Ajá Sí, porque Te me apuse a platificar Ese lo hiciste tú ¿Cómo? Ese lo hiciste tú Ajá Ese, pero ese sí fue en León, ¿eh? Sí, sí, ese fue en León Fue la entrega del Corvette ¿Me repites el nombre del estudio para la gente que queráis? Ojo Negro Studio Ojo Negro Studio Y las redes sociales igual Bueno, así en todas las redes aparecen igual Ok, para la gente de León O de otros países también Inclusive has viajado a otros países, ¿no? Este, no, he estado O sea, fue yo mucho Te atuar a Tijuana A Playa del Carmen A Ciudad de México Ok Pues bueno Y Guadalajara, ¿se te olvidó? Y Guadalajara Entonces Para la gente Que si ahí no viene el nombre de Gabriela De casualidad ¡Ay, hijo de tú! ¡Ay, no! Ya, anda Al ratito va a decir aquí Viri Como Nodal Viri Entonces Pues vamos a continuar con esto, amigos Pues bueno Alain fue el primero Que le van a dar, amigos Porque nosotros, Karla y yo Tenemos un pendientito que hacer de rápido Así es que En lo que le dan a Alain Nosotros vamos y venimos Ya empezaron ya A ver qué tal te duele esa zona, güey Creo que ¿Cómo? Le vas a echar güey con el control Guácala Ya lo vas a ir No funciona Pues ahí está Ahora No duele No duele esa zona, güey Ahorita no, güey Y yo te pasé por el codo Y el codo es porque dicen que más duele Sí O sea Y luego atraes la aguja delgadita Que es la que duele más, güey Pero bueno Ahorita les voy mostrando un poquito más de avance Por el momento Es el diseño de la Alain Y así se ve ya en el brazo ¿Quién diría? ¿Quién diría qué? Nada más era uno Pues así decimos todos La neta sí Sí es verdad lo que dicen Cuando Ah, uno no vas a querer Vas a ver que otro y otro Y ya después dices Pues ya tengo uno Entonces ya ¿Qué tiene de malo? Y el siguiente Y el siguiente Y el siguiente Ahí está Ok, amigos Pues ya es mi turno De tatuarme Tenemos por aquí a The Rock The Rock Más Rock Wayne Johnson ¿Quién es ese? Wayne Johnson The Rock Ah, fíjate ¿Dónde está el tatuaje, güey? No te lo veo A la verga Si es cierto que era ahí Es que me salí a hacer un pendiente De hecho me salí a recoger a Tony Ya lo vieron en otro video Pero acá está ya el Tony Ahí está su nuevo tatuaje A la madre en el codo Mames, güey Horrible cuando pasó por ahí, güey ¿Te duró más chin? Sí, esa, güey Y estas Sí, es que pegado a esa zona Es más doloroso Es culerísimo, güey Pero está bien perro, güey Sí, güey ¿Cómo se le ve el abdomen al ángel? Como este Los brazos Le dije que se... ¿Que lo copiara? Tenía ahí la imagen Pero le dije Pues si no se te Cópate de este, güey Aquí lo tienes más en corta No, pero sí, güey Mames, duele bien culero Ahora sí ya completaste el brazo, güey ¿Ya? Ya nada más dice él O sea, ya después, obviamente ¿Qué es estas partes? Sombrear, ¿no? Ajá, él va a sombrearle Sí, güey Y ya A ver, acá Y ya quedó Es que quedó A la madre Hasta la mano del ángel quedó En la oreja de la cami ¿Sí? Aquí O sea, estuvo Exacto, güey Sí, güey Porque yo le decía Ah, que sea otro Un poco más grande Me dice No cabría aquí Sí, sí, sí Te la vas a tener que hacer en otra parte Dije, no Me voy a sentir conforme De que quiero esta parte A ver, entonces Momento, amigos De Una roya más al tigre Es mi momento Dismón, bro Dismón Está muy perro Pues me voy a quedar Rápido, güey A ver, del otro lado Es bueno Sí es más grande, güey Mucho más Sí, güey Mucho más Sí, güey Sí, es mucho más grande Pues bueno Vamos a continuar con el mío Ahora sí Ahora sí Vamos a continuar, amigos Ahorita les voy mostrando el avance Ok, momento De la primera línea Esta es la que siempre grabo Ahí va, miren Se va la agujita ¿Tienes hambre? Un poquito ¿Y tú? Sí, medio No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Es que Pues acaba de llegar bien Desde las ocho de la mañana En autobusito Ya la gente vio el otro video Yo sí Si tienes una hora ¿Qué pedimos? No, como tres Bueno Ahorita les voy mostrando Más avance, amigos Creo que Como ya me he tatuado En esa misma zona Pues creo que no me va a doler mucho Me va a terminar doliendo Más o menos Lo mismo que me dolió El del otro brazo El del otro hombro Pero La diferencia es que Este sí es más grande De cerquita De cerquita Con el zoom Se ve bien Sí, se ve muy chido Bueno, ahorita las voy mostrando Un poquito más Amigos No sé cuánto tiempo ha pasado Creo que Se me está pasando bastante rápido Debe ser como una hora quizá Sí, yo creo Una hora quizá Un poquitito más Y A ver si se alcanza A ver el avance que llevan ¿Qué tanto es? No alcanzo neta a ver nada Y vamos que sí Un 70% del pelo Es que el pelo es lo que es Sí, es muchísimo Es tan bien chido Pues ahí Más o menos Amigos Para que vean No les quise grabar Antes Porque dije Pues bueno Ya mejor cuando vaya Un poquito más De avance Yo creo que Vamos Vamos a buen ritmo En buen tiempo ¿No le hemos mostrado El del aline? Ya ¿Ya? ¿Ya? Ya Queda bien chido también Sí ¿Y tú ya decidiste bien? Ya ¿Ya bien bien elegidos? No, pero ahorita ya Hasta que ya vea Yo que ya casi Es que ¿Sabes qué siento? ¿Qué? Que en todos los tatuajes Que me he hecho Jamás fue como de Me la pensé Es que yo soy muy indecisa Para todo Para todo Para todo Todo Sí, que si quiero Mi corvette De un color No, mejor del otro Y el mero día Lo vuelve a cambiar Y a una hora antes Lo vuelve a cambiar Y en el mero día antes De la instalación Lo vuelve a cambiar Sí En las uñas igual Sí Y en los tatuajes Pues esto Tiene que ser para toda la vida Entonces Piénsalo más Sí Ahorita los elijo De todas maneras Todavía Yo creo que te de vuelta Un ratito más Ahorita les voy mostrando Oye, ¿tú sí te vas a hacer El de la pizza por acá? Sí, aquí Este Bueno Ojalá que sí No sé Creo que por aquí Algo aquí he elegido Como alguna zona Esta Punto aquí Que está libre Como la nave espacial Y aquí la pizza Y está chida Está muy chida Sí Aparte sirve que te vas llenando Los huequitos De hecho tengo que hacer eso Y aquí te falta Y como muchos Ah, tengo un espacio libre Creo que es el mismo espacio Más o menos que tenía la line Ajá, exactamente No, de hecho es un poquito más Sí, es un poco más Es un poco más espacio Es raro Más por la zona Que está medio treco Pero ya averiguaremos Que irme rellenando Para poder cerrar Por completo este brazo Y este otro de acá Este le sigo mostrando el avance Pues bueno amigos Ya estamos En las últimas Chéquenle Así es tal cual Como va en este momento Ahora sí que No sé qué Será un 80% Wey No, yo le puse un 90% ¿No? Un No, un 70% Un 70% Sí, nos falta Bastantito Y falta bastante Está muy bien Está bien bien Ah, yo pensé que ya era Como un 95% ¿Y él te lo hizo? ¿También? Ya ven tú Yo también pensé que Un 90% Un 95% Sí, ya es como un 70% Nada más falta todo Detrás Que va a ser como Un poquito más rápido Porque es negro Y es con otra aguja Mucho más grande Pero ¿Cuántas agujas tiene esa? 29 29 Va a ser chido 29 agujas Chiquísimo Pero esa no es la tuya Wey, te equivocaste Me equivoqué Pues bueno Vamos a continuar Amigos Mucho, mucho más tarde Ok, amigos Pues Ahora sí 100% Terminado Observen esta Belleza Esa sí quedó Muy, muy Impresionante Amigos ¿Qué les parece? Me duele el brazo De la posición En la que estaba Pero Opiniones Les gusta Les fascina Les encanta Hacen falta Más sesiones Quiero Aclararlo En este momento ¿Qué fue con la line? ¿Va a descansar ya? Ahí está Me dolió Hacen falta Algunas sesiones Porque no Iba a ser únicamente Esta pieza Van a ser Va a ser en realidad Todo el brazo Restante Toda la parte De acá De atrás Y aprovechando Cuando me hagan Quizá alguna otra sesión En la parte de atrás Vamos a aprovechar Para meterle detallitos En color rojo Tonos Tonos rojos Pero creo yo Que en este punto Se ve Ya impresionante Muy, muy cabrón ¿Se alcanza a ver bien? Sí Neta Qué bien quedó Y no les voy a mentir También Ah, cómo lo sufrí al final Todo el día anduve Como si nada De hecho me preguntaban ¿Te duele? No, nada Nada No, no nada Como la mano Aquí de plano Era como entumido Sino que no sentía Un dolor insoportable Vaya, era como un dolor de Sí, sí aguanto Todavía Sin pedos Le pueden seguir dando Y no me duele Pero llegó un punto En donde tomamos Un pequeño break Chingamos una cerveza Estuvimos cotorreando Y cuando me volvieron a dar Fue cuando dije Nah, mames ¿Para qué descansé? Porque la piel Digamos que ya estaba Lastimada Ya estaba herida De las agujas Y cuando ya está herida Y te vuelven a pasar Las agujas Encima de la piel herida Ah, no me duele Oculerísimo Y aparte me barrieron Así la piel Literalmente me barrieron Con una aguja De 20 Con una punta De 29 agujas Entonces ya cuando Me dieron así Fue cuando De hecho ahorita Me da dolor a sangre Sí Me empezó a sangrar Inclusive amigos Un chingo Huele a carne Como cuando Agarras un bittek Que todavía no está hecho Sí Que todavía tiene sangrita Así huele No exactamente Donde sangró Por ahí Probablemente Las pestañas Sí, de hecho aquí Por como por aquí Por el cabello Y así Yo sí vi como Te estaba saliendo Me estaba sangrando Todavía en esta parte Me estaba sangrando un poco También Pero la neta Es que Considero valió Muchísimo la pena Qué bien Quedó Y pues ahora sí que Le tocaba a Carla Pero ya Se nos está haciendo Miren ya está oscureciendo Amigos Y ellos No son de Guadalajara Como tal Vinieron hasta Guadalajara Son de León Hola Son de León Entonces Pues tuvieron que Venir de Rápido Igual yo preferí Que lo pasaran primero Porque Pues es un patoje muy grande Entonces yo dije No, los mías son chiquitos Pueden ser en otra cosa Y no pues no Exacto Y a Lain también ya Le tocó Ya me tocó Pues bueno Nuevamente Para la gente Que les gustó el trabajo Redes Donde los encuentran En Instagram Aparece como Uzi Placoso Y La red del Estudio Está como Ojo Negro Estudio Ok Igual Y aparezco como Lalo Márquez O Lalo Mar Con dos L's Ok Igual me pasan las redes Para que O Lalo Lalo Mar También puede ser Para que aparezcan Está lloviendo Creo que Chuy pues No hace tatuajes O sea No lo vayan a mandar mensajes A Chuy Diciéndole Wey No tatúa Pero Él es el que está Ahí de manager En el estudio O con Chuy Se puede arreglar Todo ya El diseño Se hace Wey El Chuy Menos Se mueve la vida Bueno ya Saben donde encontrarlos Para la gente de León Para la gente de fuera Que quiere ir a León A tatuarse O para la gente de fuera Que quiera contratarlos Para que vayan a sus ciudades Ya saben En donde encontrarlos Dejamos este video amigos Espero que les haya gustado Seguramente que Les gustó Igual que a mi Dejen su like Si les gustó Compartan con sus amigos Suscríbanse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!